Música Soy Guadalupe Rivera Marín, estamos en el programa La Cocina de Diego y Frida. Hoy prepararé tinga la poblana y dulce de camote y piña. Bienvenidos. Y me acerqué entonces y le dije, usted es Diego Rivera. ¿No le dijiste que quería ser pintor? Claro. ¿Ah, sí? Sí, sí, le dije, cuando yo sea grande, yo voy a ser pintor como usted. ¿Así eso le dijiste? Le dije, y entonces él se sonrió, sacó de la bolsa de Loberón, sacó un lápiz, recuerdo que era un lápiz así gordo, me dice, toma te voy a regalar un lápiz y cuando sepas dibujar eso es por lo que los europeos y los estadounidenses y los latinoamericanos admiran en ella como lo admiran también en Diego, este deseo de vivir y este saber gozar los alimentos terrenales. Siempre se bate en un solo sentido y no se permite que otra persona bata. Así es la leyenda, ¿eh? Y yo quise a mi vez homenajear a Frida como Frida comunista, como una mujer. Y entonces empecé a juntar unos textos y empecé a hacer mi propia versión de mi Frida, ¿verdad? Porque como dice el título, cada quien sufrirá. Sufrirá, claro. Y aprendiéramos de pintura. Él decía que era muy necesario, no solamente dibujar y componer y la técnica, sino el conocimiento. Y aparte del conocimiento, también el impulso que debe de tener un pintor con relación a la gente, con relación al pueblo, con relación a una ideología social. Mira, ¿qué te parece? No, pues es una obra de arte. Es una naturaleza muerta. Es un conejo bien muerto. Bien muerto. No sé si Dolores del Río les hizo caso, yo creo que no. Bueno, mi papá, que de un lado tenía a Frida, del otro lado a Lola Olmedo, y le tocaba estar en el centro. Dije, ay, ya sé, no quiso venir a la fiesta. Para nada, imagínate. Y esta chica era guapísima, Gracielita. Bueno, se nota. Se nota que era guapísima. Pues resulta que Gracielita pretendió que mi padre se lo regalara. Entonces mi padre se enojó, se puso enojadísimo. Se les da una asada ligera. Cuando empiezan a inflarse un poco, es que ya están listos. Este ya se está inflando, ya está listo. Pero en Leda tenía piso de tierra, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, 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 todavía no estaba. Era un cuchitril tremendo, ¿verdad? Bueno, pero se volvió famosísimo, ¿no? Famosísimo. O sea, iba Fanzóniano, iba todo el mundo. Burrolas. Burrolas. En el momento que yo la llegué a acompañar al mercado a comprar el taco, recuerdo que hasta en ese momento ella se preocupaba por indicarnos a saber apreciar. Me decía, por ejemplo, miren muchachos, qué bonita se ve esa persona. Cómo llega la luz, en fin. Ya nos daba una clase. Te digo, las amigas me decían, ay, pero no te da miedo, pero ¿por qué? Era una dulzura, una forma. Mi papá también era así, pero ver en una gente como tu papá, que lo veías tan grandote y saber que era Diego Rivera y todo, y un carácter así tan dulce, tan amable, tan atento. La receta es pescado frito en caldillo. Mucha de la gente que no tiene a Diego Rivera es porque dicen que fue comunista y Frida fue mucho más comunista que Diego, ¿no? Entonces, imagínate, en este caso a Frida se les olvida todo lo que hizo como comunista, que fue mucho, ¿no? Entre otras cosas, enamorarse de Trotsky, ¿verdad? Para hablar clara. Voy a probar a ver cómo está. Salla muy bien. ¿Quieres probarlo? ¿Cómo no? ¿En la misma cucharita? ¿No importa? No, está bien. Bueno. Mmm, delicioso. Ella inventa como de alguna manera una vestimenta muy característica que tenga que ser diferente a la de estas mujeres, ¿no? Con las que tienen que competir. Exactamente, de alguna manera tienen que competir. Entonces, de ahí Frida yo siento que retoma el traje autóctono, el traje típico mexicano y tomó y reinterpretó y adecuó a su arte, ¿no? Y a su propia personalidad, ¿no? Y a su persona misma. Nos hemos hecho una pregunta y yo me atrevo a hacértela a ti en este momento. Espero que no sea muy indiscreta, ¿eh? Ya que me permitiste que yo me metiera hasta la cocina. Bueno, eso está mejor. Diego le ayudaba y le pintaba unos cuadros y cómo... ¿Aptividad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!